Muy buenos días amigos del Sol de Puebla, nos encontramos en la calle 16 de septiembre de la ciudad de San Martín Texmelucan, donde se ha implementado un operativo por parte de la policía municipal, esto con el objetivo de evitar que ambulantes vuelvan a regresar a esta avenida para instalar. Muy buenos días. De ciudadanos, de civiles, posiblemente ambulantes y elementos de la policía municipal, así como la presencia de la policía estatal. Esto es en estos momentos aquí en San Martín Texmelucan, van retirando ambulantes que se intentan instalar en las calles de San Martín Texmelucan, por parte de personal de fomento económico, así como policía municipal. Encontramos en la calle 16 de septiembre, donde elementos de la policía municipal acaban de arribar con equipo antimotines. Este es el operativo que se está llevando a cabo para evitar la instalación de ambulantes en la calle 16 de septiembre. Apóyenlos, lo único que pedimos es trabajar, si no nos morimos de esta epidemia nos vamos a morir de hambre. Ya no tenemos en nuestras casas que darles de comer a nuestros hijos. Imagínate cuántos hijos hay. Lo único que le pedimos es que los dejen trabajar. No, 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 no. Muy buenos días, amigos del Sol de Puebla. Nos encontramos ahora en la calle Morelos, perdón, Reforma, esquina 5 de mayo, donde están arribando otro grupo de ambulantes para rodear a los policías municipales. Ya se encuentran policías estatales en la zona. Queremos trabajar, nada más, déjenos nuestros pasos, queremos trabajar. Gracias, amigos. Gracias, amigos.